Nada más para no dejar, ahora que esta semana se muestra ya una mayor presión sobre el candidato a la presidencia que se ubica en tercer lugar, Jorge Álvarez Maynes, de Movimiento Ciudadano, el barómetro electoral Bloomberg nos muestra que mantiene un crecimiento sostenido en las encuestas, aunque claro, muy lejos de entre quienes realmente se gesta la batalla por la silla presidencial, que son Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Maynes ahora registra el 13% de las intenciones de voto efectivo. Recordemos que lo que arroja el barómetro electoral Bloomberg es a partir de una encuesta de encuestas que pondera los ejercicios de opinión que realizan 15 casas encuestadoras. En esta cuenta regresiva, rumbo al 2 de junio, está ocurriendo el llamado de algunos políticos a declinar en favor de la otra candidata de oposición, Galvez, y quien se ubica en segundo lugar y a 27 puntos de distancia de Sheinbaum, quien es la puntera. Ambas, por cierto, han variado muy poco en la intención de voto en los últimos dos meses desde que iniciaron las campañas oficialmente. Hoy Maynes representa a un partido que busca consolidarse como la tercera fuerza política del país y que decidió centrar su campaña en el voto joven mediante visitas a universidades y estrategias en redes sociales. Sus propuestas no han sido tomadas con la mayor seriedad o relevancia por la credibilidad que hoy tiene su candidatura frente a las otras dos candidatas. En fin, es el único, de cualquier forma, que ha logrado ganar puntos extra en la contienda en las encuestas, pero sin posibilidades reales de ganar. Hoy la conversación está en la petición de declinar para no dividir el voto e ir en contra de la candidata puntera.